La noche, aquí no le fascina la idea de que llegue, un perfecto momento en el cual desarrollamos algunas actividades. Una de las más impresionantes y sobre todo que no cuesta absolutamente nada es el poder contemplar las estrellas en un cielo despejado, siempre y cuando la contaminación del aire, el clima y sobre todo el alumbrado público de la ciudad nos permita apreciar tan maravilloso paisaje nocturno. A continuación, conoceremos un poco más sobre el mayor impedimento que el cielo nocturno tiene, el alumbrado público. La mayor parte de la contaminación lumínica producida en las ciudades es debido a un alumbrado público ineficiente. Si recordamos, la función del alumbrado público es proporcionar seguridad durante la noche y permitir que realicemos nuestras actividades cotidianas. Para lograrlo, la luz debe de ser dirigida hacia el suelo donde es necesitada. Toda luz que se escape por arriba del horizonte es contaminación lumínica. Si de esta manera hacemos un poco de conciencia, el desperdicio de la luz que tenemos por la mala planeación del alumbrado público, ayudaríamos a disminuir considerablemente grandes impactos en el aspecto de salud, medio ambiente y parte del calentamiento global. Por otro lado, México cuenta con un importante observatorio, el cual se encuentra localizado en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California, y el cual se encuentra operado por el Instituto de Astronomía de la UNAM. Sus condiciones geográficas y atmosféricas producen uno de los cielos más oscuros de Norteamérica. Para que todos nosotros podamos continuar apreciando las maravillas de la naturaleza, astrónomos de Luan se reunieron con autoridades municipales y estatales para promover legislaciones enfocadas en la conservación del cielo oscuro. De este modo, en el año 2006 se aprobó el Reglamento para la Prevención de la Contaminación Lumínica en el Estado de Ensenada, la cual es conocida popularmente como la Ley del Cielo. Con estas medidas se espera conservar condiciones de la Sierra de San Pedro Mártir por las siguientes décadas y garantizar el crecimiento en infraestructura del Observatorio Astronómico Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!